Bueno, a ver, lo importante es la nieve. Claro, obviamente para la sequía la nieve. La nieve ha pasado en Corvillera, en la zona de los lagos, y también en Norte de Neuquina, pero mucho más débilmente. Lo importante, bueno, es este frente que está entrando con intensidad. Miércoles, esta noche ya está lloviendo, ya está nevando. Miércoles y jueves se mantienen en toda la zona de los lagos. Y bueno, esa intensidad de mañana del sistema va a dar ráfagas de viento, especialmente hacia la tarde, fuerte sobre nuestra región, sobre el centro de la provincia de Neuquén, en el sur de la provincia de Neuquina, y cordillera también. Viento blanco, ráfagas con intensidad. Ese es un poco el panorama que estamos viendo. Bien, aquí en la zona de la confluencia, ¿cómo vamos a estar? Un periodo ventoso, mañana a la tarde, a partir del mediodía sobre todo, y la tarde-noche. Bien. Las ráfagas pueden superar los 80 kilómetros, alguna ráfaga, tal vez alguna un poco más intensa todavía, pero son las ráfagas, ¿no? Los periodos ventosos siempre son medios, son inferiores, pero la ráfaga puede ser importante cuando esté nevando con intensidad. Claro. Bueno, hay que prestarle atención de todas maneras, porque hay localidades que cuando tienen este tipo de ráfagas, aunque sea un ratito nada más, suelen tener algunos inconvenientes, hay árboles muy viejos, hay muchos postes que también no están en condiciones y suelen caerse, hay cortes de luz, bueno, lo que ya conocemos cuando hay viento en la región. La nevada de la semana anterior fue bastante intensa en la cordillera, mencionás que ya está nevando nuevamente y que se va a prolongar hasta mañana. Hasta el jueves inclusive. Hasta el jueves, claro, mañana es miércoles. Hasta el jueves inclusive. ¿Cuánto podría llegar a juntarse? ¿Va a ser intensa o va a ser leve pero prolongada? No, no, mañana, tarde, noche, el jueves va a ser intenso. Intenso. En la zona de Villa, San Martín, sobre todo. Bien, o sea que... Nieve importante en la ciudad, pero bueno, es normal. Bien, no, más que nada... Como teniendo algunos periodos normales después de ocho meses sin precipitaciones importantes. Es bienvenida, muy bienvenida la nieve. La pregunta apunta más que nada a conocer la intensidad por el tema de las rutas, porque la nieve que cae en montaña, que cae en las ciudades, bueno, reitero, muy bienvenida porque de alguna manera viene a paliar mínimamente, pero ayuda al fin con el tema de la emergencia hídrica. Pero bueno, más que nada el tema de las rutas que estuvieron un poquito complicadas durante varias horas en esta nevada anterior. Sí, pero ese fue un temporal que tuvo una componente del este el sábado. Este no es como el sábado. Esta es una nevada en frente a 100 cordilleras, que por supuesto va a dar algunos inconvenientes en la ruta Siete Lagos, ahí va a nevar. Y puede llegar, puede llegar tal vez alguna nevada corta, Zapala, Colloncura, vamos a ver, y vientos fuertes, pero el grueso de la nieve se da sobre el cordillero. Bien, bueno. Y lugares bajos y las ciudades van a tener nieve nuevamente. Las rutas provinciales de cordillera también, Paz, Hués, Viento Blanco, lo normal, digamos, con un tiempo importante de cordillero. Claro. Bueno, es muy bueno saberlo, por eso preguntaba respecto a la intensidad y las rutas, porque no va a ser entonces lo mismo que lo que vivimos la semana pasada. Fernando, la zona de costa, por ejemplo, la zona de mesetas, ¿cómo va a estar? Hay algunas nevijas en la región sur, en el centro de la provincia, pero en la costa fundamentalmente vientos, el viento, alguna tormenta, inclusive acá, el co-aislado, el jueves, también en la costa los vientos del sur, sudoeste, bien digo, de 70 kilómetros. Viento, viento de protagonista, algo de inestabilidad, alguna lluvia, pero fundamentalmente la nieve en costa. Muy bien. Bueno, entonces allí tenemos el panorama de las próximas horas en toda la región, en la provincia del Neuquén, nieve en la cordillera. Bienvenida sea. Fernando, gracias por este informe nuevamente. Bueno, buenas noches, que estén muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias.